¡Buenos días! ¡A levantarse, Johnny! ¡Chirley, arriba! ¡A levantarse, chicos! ¡Vamos! ¡Dios, risito! ¡Ya, despierta! ¡Chirley, arriba! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¿Cómo es? ¿Estamos listos? ¡Ahí está! ¡Hola, reina! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí, sí, sí! ¿El desayuno dónde está? Sí, estoy con un hambre que parecen dos. Sí, yo también, yo también. Perdón, pero es que no los esperaba para tomar desayuno. Yo recién le he puesto el agua. ¡No te preocupes! ¡Nosotros podemos esperarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Con tal de que sea rico, caramba! Ya, ya, ya. ¿Ya compraste el pan, hija? No, aún no. ¿Y qué esperas para ir? Doña Nelly... No, no, no. Ándate una vez, si no, no encuentras pan crocan. ¡Ah, sí! ¡Yo quiero mi pan carioca! Sí, sí, deja preparando algo para acompañar. La salchicha de guacho de la vez pasada estuvo raro. ¡Sí, sí! ¡La salchicha de guacho con su pan pan de pie! ¡Cabalito con pedazos de frita! ¡Cállense! ¡Állense! ¡No la pongas nerviosa! ¡Anda, compre para mamita! ¡No va a costar 40 soles! ¡Cállense! ¡Va, va! ¡Chica! ¡Chica! Escúchame, necesito que para mañana esta ropa esté lavadita y planchadita. Porque tengo que llevarla a la boutique. ¿Boutique? ¡Sí, la boutique! ¡Ay, es que tomé ropita prestadita! Y necesito que no se den cuenta de que he tomado la ropa. Así que déjamela bien bonita, pero para mañana, chica. Para mañana, ¿ya? Reinita, reinita bonita. Eres una reina. ¡Una reina! ¿Tú crees que la casa se va a limpiar sola? ¿Perdón? La escoba y el recogedor están detrás de la puerta. Cualquier asesoría, estoy acá. Doña Nelly. ¡Ajúrate que tienes que ir al mercado y preparar el almuerzo! Son muy equivocados. En torno a que ve como la filtría de la charita y ella feliz, seguramente viene a tener los rostros. ¡Vamos! ¡Ay, reinita! El baño se atoró un poquito, caramba. Y se está rebalsando. A ver si lo trapeas para que no se chorree por todo el pato. Me voy a la bodega. Don Gil. Don... Listo, compadre, queda así, compadre, que está el solazo. El verano no se va. Se va el verano. Sí. Eh, reina, ¿qué tal? ¿Ya está el almuerzo? ¿Almuerzo? Ah. El almuerzo, reina, no te hagas. Bien servillito, avienta y palo quiero, ¿eh? Cerrazo. No, 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 no. Don Emil, ¿cómo entró? Con mi duplicado. ¿Usted tiene duplicado de mi casa? Claro, hija, por cualquier emergencia. No, esto ya fue suficiente. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás de mal humor? Estoy cansada. ¿Pero cómo vas a estar cansada si tú no haces nada? Señorito, le voy a decir una cosa para que le quede muy claro. Ustedes se están confundiendo conmigo. Yo no soy la sirvienta. Soy la esposa de su hijo. Si ustedes quieren que les atiendan, pues llámenle a la fingida en la Charito. Ella feliz va a venir a atenderlos. Pero yo no muevo un dedo más por ustedes. Discúlpenme que le hable así, doña. Pero quiero que quede bien claro que yo no voy a ser la sirvienta de su casa. ¿Entendió? ¿Me estás levantando la voz? No, yo hablo así, fuerte. Nunca pensé que tú me hablarías de esa forma, reina. Solo quiero que le quede bien clarito que yo no voy a pasar el reverendo día atendiendo las necesidades de su familia. Yo soy la esposa de su hijo, no la nueva sirvienta. Nunca antes una nuera me había tratado de esa forma. La Charo nunca me hubiera levantado la voz. Ya le dije, yo no soy Charo. Y tampoco quiero serla. Listo, te quitaste la careta. Claro, como ya conseguiste lo que querías, ya mi hijo te construyó el segundo piso, se casó contigo. Ahora nos abandonas como si fuéramos perros. Tengo que atender a mi familia, doña. ¿Y nosotros qué somos? ¿Ah, qué somos? ¿Tú deberes atendernos? ¡No! ¡No! Contrátese a alguien si quiere. Yo no tengo por qué lavar calzoncillos, ni trapear, ni cocinar, ni planchar, ni nada. Contrante pues a una empleada para que los atienda. ¿Ah? O haganlo ustedes mismos. No son mancos. Está bien, Reina. Está bien. Pero déjame decirte algo. Todo lo que acabas de decir, cada gesto, cada palabra, lo guardo aquí en mi corazón. Y me duele mucho. Me duele mucho. Doña. Sabía que reaccionarías. Te espero abajo para que empieces con las cordadas. No, no voy a bajar. Quiero el duplicado de mi llave de mi casa. ¿No haces? Quiero el duplicado de la llave de mi casa. Necesito un poquito de privacidad. ¿De qué? ¿De qué? De mi llave. Mi llavecita. ¿Qué? 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 Yo muriéndome de la preocupación por mi Johnny y esta molestándome. ¿Mamá? ¿Mamá? Lucho. Tengo que hablar contigo de algo muy delicado. Estoy ofendidísima. ¿Por qué, mamita? Me ha tratado muy mal. Me ha gritado. ¿Quién? ¿Quién te ha gritado? La reina. La reina. Me ha tratado bien feo. Con esa bocota que tiene me dijo, devuélveme el duplicado de la llave de mi casa. Yo necesito privacidad. Horrible. No te entiendo, mamá. Oye, tú eres oso que... Te estoy diciendo que esa mujer me ha tratado muy mal. Me ha gritado como si yo fuera cualquier cosa. Y lo peor de todo, se ha negado a atendernos. Imagínate. Sí, sí. Reinita, Reina tiene su carácter, mamá. Sí, está bien que tenga su carácter, pero eso no le da derecho a gritarme como le dé la gana. A tratarme como si yo fuera cualquier cosa. Debe respetarme. Respetarme. Yo soy una señora mayor. Yo estoy enferma. Sufro el corazón. Tengo artrosis, artrisis, hipotiroidismo y todas esas cosas. Tienes que hablar con ella. Tienes que ponerle en su sitio y decirle que me haga caso en todo lo que... Tienes que ponerle en su sitio y decirle que...